Bienvenido, placer de estar nuevamente con todos ustedes. Hoy para Vía Talentos tenemos algo muy especial. Viene de ser campeón con la Liga Nacional, de visitante con Institutos de Córdoba sobre Quimpsa. Es el actual pivot que tiene la Selección Argentina, estamos hablando de Tayabel Galici. Es un jugador que fue olímpico, un jugador que fue mundialista, oro en los panamericanos. Y la verdad que cuando hacíamos esta entrevista nos traía muchos recuerdos de muchas cosas similares a lo que le ha pasado a muchos entrerrianos, si bien él es santafesino, pero ha compartido muchas cosas que tienen que ver con nosotros y hay muchas experiencias de vida que seguramente usted lo va a tener presente. Bueno, soy Luis Chuso González para Vía Talentos y es un placer compartir esta nota con todos ustedes. Claro, bueno, físicamente no, definitivamente no era parecido. En las inferiores, ya ahí en Santa Fe, cuando jugaba en Maccabi, siempre me resultó muy difícil, por cuestiones económicas, asistir a entrenamientos, más que nada era el tema de los viajes. Poder ser constante con ciertas actividades, con el gimnasio. Entonces, definitivamente no estaba ni cerca de lo que hoy me siento físicamente. Por un lado fue obligación y por el otro también siempre me supe rodear de gente que realmente quería lo mejor para mí y que me deseaba cosas buenas y que me vaya bien. Entonces, estuve bastante bien acompañado durante todo el camino. Tengo amigos en el barrio, uno es como mi hermano, que en cierto momento incluso le pedía prestado la bicicleta al abuelo para que el abuelo le preste la bicicleta a él y él a escondidas me la prestaba a mí para que yo vaya a entrenar. Entonces, no puedo decir que solamente fue un esfuerzo mío, sino que fue esfuerzo de mucha gente. Incluso en el club, cuando no teníamos dinero para pagar el viaje, los mismos profes y el club hacían el esfuerzo para poder hacerme viajar. Así que fueron muchas cosas. Después, bueno, empecé a encontrar resultados en el esfuerzo. Yo de chico hacía muchas actividades, entre ellas el básquet. Pero nunca las hice al 100% ninguna. Las hacía por hacer más que pensando lo que estaba haciendo. Por un lado, porque era chico y solo quería jugar. Entonces, a medida que fui creciendo, fui dejando las actividades. Lo último que me quedaba era el básquet. Pero como no lo disfrutaba, porque nunca le presté atención, dejé. Dejé. Y ahí fueron dos años, casi dos años sin jugar. Y fueron dos años que un entrenador de Maccabi, Javier Martínez, me llamaba todos los días para que vuelva al club. Me decía que tenía condiciones, que vuelva, que vuelva. Imagínate que te estoy contando esto y tenía 25 kilos menos, capaz. Capaz que incluso más. Capaz que 30 kilos menos tenía. Y me llamaba todo el tiempo para que vuelva. Hasta que me ganó por cansancio y volví. Probé un entrenamiento. Era ver de nuevo a mis compañeros, con los que había jugado tanto tiempo. Porque yo arranqué a los 4 o 5 años. Empecé con el básquet. Empecé por la escuela. La escuela le recomendó a mis padres el club Maccabi. Entonces, ahí arranqué a hacer toda esta actividad. Veían en la escuela que tenía mucha energía, tanto yo como mis hermanos. Mis hermanos y yo. Entonces, para gastar un poco de energía, la escuela Vialik le recomendó a mi familia que nos mande a Maccabi. Ya empezamos con todas las actividades. Así que, bueno, volviendo un poco al tema. Una vez que vuelvo, después de haber compartido tantos años con esos mismos compañeros que tenían en la escuela, me agarraron ganas de volver, de empezar de nuevo con la actividad. Pero esta vez dije, bueno, si vamos a empezar, vamos a empezar en serio. Imagínate que estuve de los 5 años hasta los 12, más o menos, sin prestar atención. Y de pronto, bueno, cuando vuelvo era aprender todo de nuevo, porque en realidad nunca lo había aprendido, porque simplemente no me gustaba. Entonces, era empezar de nuevo a aprender cómo se hacía una bandeja, a picar la pelota, a tirar el aro. Creo que la mecánica de tiro la habré cambiado 20 veces. Siempre, cada vez que la cambiaba, porque venía un profesor y me la corregía, me frustraba mucho. Aparte de la típica, que empezás a tirar y sentir que la estás metiendo, pero estás tirando horrible. Entonces, tenés que cambiar la mecánica. Así que, bueno, empecé a prestarle atención, a hacer las cosas comprometido. Ahí me llaman para una preselección de Santa Fe, para jugar el provincial. Termino quedando en esa selección y fue, cada paso era motivarme más. Entonces, era toda la motivación, 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 motivación. Me citan para una preselección argentina, sub-17. Voy al primer entrenamiento. La verdad que yo estaba bastante temeroso, porque no estaba ni cerca de ser mi mejor versión. Y aparte iba a estar con chicos de que practicaron básquet toda la vida y que le prestaron atención, no hicieron como yo. Después de esa concentración, me mandan con una lista así, con todas las cosas que tenía que mejorar. Así que imaginate todo lo que tenía que mejorar. Esa lista la agarró el Nero Esquivel y ahí empezamos todas las mañanas en Maccabi a entrenar los tiros libres, movimientos poste bajo, las caídas, definiciones. Empezamos a entrenar, a entrenar, a entrenar. Y sumado a eso, bueno, él me consigue el gimnasio. Que ahí fue cuando arranqué con el gimnasio. En ese momento, sinceramente, Maccabi ya estaba un poco cambiando las ideas, poniéndose más serio. Entonces ya estaba apostando a que los chicos empiecen a hacer pesas. En este caso, bueno, el Nero Esquivel me consiguió un gimnasio cerca de casa. Así podía ser constante y tratar de ir seguido. Así todo iba cuando podía. Y bueno, empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. En esas mañanas él muchas veces me preguntaba si había desayunado, por ejemplo. Algo importante. Y a veces iba sin desayunar. Bueno, en ese momento estábamos entrenando con el Nero Esquivel a la mañana, como habíamos empezado a hacer. Y en una conversación me dice Tasha, ¿te gustaría vivir del básquet? Y la verdad que yo no sabía que se podía vivir del básquet. Sinceramente no sabía, no tenía mucha idea. Yo recién me estaba comprometiendo y volviendo jugador de básquet. Entonces entre eso me dice bueno, vamos a hablar, vamos a tratar de estar en un club profesional que pueda desarrollarte. Aparece Alma Junior de Esperanza, aparece Libertades Unchales y aparece Argentino de Junín. Voy de Argentino de Junín a entrenar. Estuve ahí una semana, diez días entrenando con ese equipo que termina ascendiendo con Pablo Espinosa, Scala, Selem Zafar. Bueno, el entrenador era Cotonaro. Así que bueno, ahí estuve entrenando. Después me llamó sionista. Así que ahí tuve la oportunidad de entrenar con ellos también. Y un día estamos entrenando y llega un señor apellido Serizola. Habla con el negro Esquivel, después habla conmigo y era para contarme que él era representante de jugadores y que bueno, que había un equipo de Mar del Plata, Quilmes de Mar del Plata, que estaba muy interesado, que me quería, que bueno, quería llevarme, quería saber si yo quería probar, si estaba interesado. Ahí digo que sí, me mandan el pasaje y voy camino a la terminal. La verdad que llegué tarde a la terminal. Esa es la verdad. Soy un poco impuntual. Y bueno, la gente de Maccabi te lo va a decir. Soy un poco impuntual. Llegué tarde a la terminal y de casualidad, bueno, el chofer del colectivo vino justo a la ventanilla donde yo tenía que retirar el pasaje y le dice, falta uno, falta un pasajero. Y yo estaba formando la fila y me doy cuenta de que, claro, que estaba hablando de mí y entonces le pido permiso a un señor que estaba ahí adelante y me dice, me hace así, cara, pasa. Bueno, ahí pasé, me dio el pasaje y ahí pude viajar. Estuve entrenando una semana. Imaginate también, un detalle, no, por ahí menor, por ahí no menor, es que yo no tenía indumentaria de jugador de básquet, no tenía caros, no tenía llores cómodos, no tenía musculosas cosas, salvo la que por ahí algún compañero del club me regalaba. Tenía un bolso para entrenar porque uno de los mayores de la primera local me lo había regalado porque a veces caía con una bolsa, una bolsita y ahí llevaba mis zapatillas. Entonces tenía bermudas, medias muy feas, zapatillas gastadas, pero bueno, la arranqué a entrenar y estaban contentos conmigo, estaban contentos y me dijeron, bueno, ¿cuándo vendrías? y justo había unas situaciones familiares que estaban pasando en ese momento, entonces no lo pensé mucho y le dije, el lunes, la semana que viene, estoy acá. Bueno, una de las situaciones fue que cuando viene el entrenador y un dirigente, en ese momento era Luis Fernández y Pablo Zavala, van a Santa Fe a hablar con mis padres para ir a buscarme, ellos también me preguntan si quiero ser profesional, si quiero jugar al básquet, una pregunta similar a la que me había dicho el negro esquivel, me la vuelven a repetir ellos y les dije que sí, listo, entonces vamos, vas a entrenar en serio, vas a trabajar duro y vas a ver que vas a terminar siendo profesional. Esas fueron unas. La otra fue una vez que falté al gimnasio, hubo reunión en mitad de cancha con todos los jugadores y el entrenador, falté yo y un chico más reclutado en ese momento, Fakuruski, y el entrenador nos dejó así de chiquititos a los dos. La verdad que nos dio una cagada de pedo tremenda. Y ahí, bueno, fue como, listo, esto es en serio, no hay grises, esto es en serio. Yo el primer momento que estoy en la selección fue sub-17 y fue la primera vez que veía, bueno, jugadores que les encantaba el básquet, que vivían el básquet, que sabían todos los jugadores, los nombres, las categorías, todos sabían todo, absolutamente todo. Y yo estaba ahí muy, muy, muy tímido, pero quería un lugar, quería un lugar en la selección. me forcé muchísimo, me acuerdo que esos entrenamientos eran, en cierto punto no sabía si estábamos combatiendo o si era entrenamiento de básquet, sí, 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 no, eran duros, duros. hasta que quedó en el para jugar mundial sub-17. Yo creo que de entrada empezaría por rodearse bien. Es muy difícil que tener amigos que realmente quieran lo mejor para cada uno de nosotros. Mucho más cuando sos chico porque también querés el tema de la diversión, de baguear, de andar por acá, andar en la calle, el famoso andar en la calle. Pero en ese sentido yo tuve mucha suerte de que me acompañaron mucho.